Aquí en mierda vamos a ver, vamos a ver el análisis del parche 7.16 Si hay poco contenido o ves que hay medio contenido reciclado o viejo Es porque estuve muy inactivo en las redes sociales, en YouTube Y no estuve streameando por 11 días en total porque dejé de fumar Y si guachín, puedo decir eso porque ya pasé la etapa del cinismo, de la locura Y si no te interesa, bueno, este no es el canal para vos Porque yo acá te voy a contar mi vida también, porque a mí que me importa tu vida, nigga, boom Cuestión, acabé de fumar, entonces por eso bla 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 Y ahora me siento mucho mejor y estoy mucho más bien Y va a haber muchísimos nuevos contenidos y seguramente haya más días de stream Y estemos más cobados y el stream crece, 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 crece ¿Entendés? Como michota, listo Easy peasy, tú dejes en bici Vamos al parche 7.16, análisis del parche en español Hecho obviamente por el amigo Lash Shadow Al principio lo va a hablar en inglés Y yo todo lo bueno que tenga que decir él, que sea para destacar Lo voy a resumir y lo voy a poner acá Y después voy a dar mi propia opinión Sin mucho preámbulo vamos a hablar de este parchecito Y también vamos a hablar de los cambios que se ven en el PBE Inclusive como a una cierta personaje que se llama Bane Hija de Rami puta que la van a bufiar a asquerosamente La nerfearon un poquito más a Kaylin De nuevo, en el 7.16 Recuerden también a otra cosa que no estoy hablando El cambio que va a venir con el nuevo campeón que va a salir Que Horn, que ya vimos, es hermano de Bolivar No te estoy jodiendo que es el hermano de Boli Y es un cornudo hijo de remil puta Debería hacer, y tengo que hacer un video con primeras impresiones sobre el nuevo campeón Porque es sinceramente desagradable Puede forjar ítems fuera de base O sea, puede hacer un ítem con el oro Cla, 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 martillo, yunque Y sale el ítem No tiene que baquear Puede comprar el ítem ahí Eso es un asco chaval Eso es desagradable Más todo lo que tiene el campeón Que inclusive tiene Te lo tengo que hablar en otro video Pero tiene una nueva forma de CC O sea, para que te des una idea Se llama fragilidad Extiende el CC de cualquier campeón aliado Vamos al nerf de Kaylin La Q pega un poquito menos Después de pegar el primer target O sea, es decir Por ejemplo, todos campeones Que tengan la habilidad Por ejemplo, la ulti de Ezreal O la ulti de Draven O la ulti, bueno, qué sé yo Ustedes saben que Atraviesa Una línea de súbditos De campeones De objetivos Siempre pasa Que el primer objetivo Que toca la habilidad Por ejemplo, la Q de Kaylin Ya saben Pega más Que el resto de los objetivos Va descendiendo el daño Porcentualmente O sea, por ejemplo El primer objetivo Pega por un 100 total del daño Después el siguiente 80 Después el siguiente 70 Después el siguiente 60 Etcétera, etcétera, etcétera Acá, por ejemplo A todos los objetivos Después del primario Después del primer objetivo Que pegaba la Q de Kaylin Le daba el 67% De daño restante Pero ahora solamente Le da el 50% De daño restante Es un nerf a la Q Bastante interesante Pero es más que nada Una cuestión de habilidad En la línea O sea, si vos podés llegar A colocar la Q O combias fuera del rango De los minions O del campeón en sí Que se para enfrente Por ejemplo Si vos sos support Y querés comerte Todo el fucking daño De la habilidad O, por ejemplo Si la habilidad pega 100 Vos te comes 100 Y tú decías que estaba atrás tuyo Que también se comió la habilidad Porque un manco Que no sabe hacer side step Y que no sabe moverse en costado Se comió 50 Para tenerlo en cuenta Por ejemplo Todo ese tipo de campeones Que atraviesa así Siempre se reduce El daño por objetivo Después de la W También le bajan el daño Bonus de la trampa O sea, del Digamos Del autoataque mejorado Drásticamente Pero de nuevo Acá por ejemplo Lo que hiciste el hallado Es que no cambia mucho El hecho De cómo funciona Kaylin Porque Kaylin Sigue siendo Kaylin Por los autoataques mejorados Por el rango que tiene Por la capacidad de Siege Porque nivel 1 Es el campeón Con más rango En toda la grieta Con 650 puntos De Digamos De diámetro A la hora de hacer autoataques Y si se sabe jugar Es Un parto Jugarla en contra Sobre todo Un solo Q a Kaylin Vamos a ver Y esto es muy muy importante A Fiora la bufean Fiora No quedó inutilizable Después del nerf Que se comió Pero Parecido Entonces ¿Qué pasa? Pasó de ser un monstruo A ser un campeón Medio chomi Medio malo Y ahora pasó a ser Un semi monstruo Entonces ¿Qué mierda es lo que le cambiaron? Nico ¿Por qué me dio Así que es un monstruo? Bien La pasiva Que es la velocidad De movimiento Aumentada O bonus Ahora En los últimos niveles De la pasiva Le da 35 y 45% De velocidad Bonus En la pasiva O sea La danza del duelista ¿Te acordás? De cuando decimos Que pasa una cierta cantidad De segundos Aparece una marca vital En el campeón rival Vos te tirás con la Q Hacés explotar Esa marca vital Te cura Bueno Ya saben No te cura Mejor dicho Hace daño Hace true damage No me acuerdo Si es porcentual Pega una banda Básicamente Y te da una pequeña Mejora de movimiento La R Cuando se la sacaron A la mejora de movimiento Monstruosa Que por eso digo Que pasó De ser un monstruo Un campeón medio decente Ya no tenía La capacidad De duelista Fiora Es un campeón Que es Insoportablemente fuerte Por donde lo mires Si sabes jugarlo Por el tema De la W Por el tema De la velocidad De movimiento Que te da Cada vez Que activabas Un vital Por el tema De que cuando vos Vulteabas a alguien Ese alguien Tenía que retroceder Porque si te seguía peleando Y le comías Las cuatro marcas Lo que te curaba A vos y a tus aliados Era un fucking asco Es de los pocos Campeones en top lane Que si está con ventaja Fácil te hace Uno versus dos Fácil te hace Uno versus dos Y teniendo habilidad Olvídate Olvídate Por ejemplo Lo que explica la Shadow Es que No entiende por qué El buff Porque a pesar De que Hayan disminuido Mucho La capacidad Del campeón Lo mismo Sigue ganando Líneas Según lo que dice Esta persona Fases de líneas Fuerte Fuertemente O A las otras Fases de líneas Que debería perder Más o menos Las lleva A mi timidi Hablando de jugadores Que saben jugar Muy bien Con el campeón Bueno Ahí explica Que todos estos Nerfs y buffs Nerfs y buffs No le sirven A Fiora Si no necesitan Una especie De balance Más que nada En realidad Para poder Poner al campeón En un punto En el cual sea fuerte Y ya está O sea No sea débil Ni sea ultra fuerte Sea fuerte Y en buenas manos Sea muy fuerte Sobre todo Porque es una considerada Revienta tanques Por el tema Del true damage Y el tema De que por ejemplo Los tanques Normalmente Aguantan Pero no saben Tener tanto daño Esta hija de puta Aguanta No en cantidad de vida Sino en sustain Por lo que se buildea Por el robo de vida Y por el daño Que puede aplicar También Que asqueroso En uno de los campeones Fiora Es uno de los campeones Que te va a dar cuenta Más AD tienen Al principio De las partidas Siempre Porque rugea Items de AD Me acuerdo Que he visto Fiora En nivel 3 Con ciento y pico De AD De ciento doce De AD Y voy a decir Hijo de puta Que te pasa Bueno Arreglan bugs Por ejemplo En Kane Un bug En el cual Que es una De las dos Transformaciones Si es Asesino de sombras O Rast Para elegir Porque vos podés elegir Que transformación Te gusta más No he hablado De este campeón En particular Y se ve muchísimo En competitivo Se lo ha visto En midlane Es un asesino Brucer Con una capacidad De engage Y roaming Excelente Yo pensaba Que era una mierda El champ Hasta que empecé A ver los números Que hacía Y las cosas Que podía hacer El campeón Y totalmente Me di cuenta De al revés Hacía nada que ver Es muy bueno El campeón Y es muy interesante De ver No he tenido La posibilidad De jugarlo No estuve jugando Casi nada LOL Veo que en este parche Más que nada Hacen arreglo De bugs Pero Algo que dice Por ejemplo Es que Kane no gana Puntos de transformación O de progreso Por ejemplo Ticks De la poción De corrupción El Deathfire Touch Que es la maestría Red Buff O El Smite Otros efectos Periódicos Como Ignite No tienen No tienen efecto En el progreso De la transformación Se ve que Para hacer daño No ganas puntos Por todas esas cosas Que acabamos de mencionar Si no Vos obviamente Ya sabemos Cómo funciona La transformación De Kane Depende a quién Le hagas daño Cuando vas a conseguir puntos Para transformarte en uno O en otros En Shadow Assassin O en Rast Para mí es mejor Rast Que Shadow Assassin Pero bueno Cada uno Con su mambo Después Fixé a Bugs En la W Y en la R También Mabokai es un campeón Que yo detesto Con el alma Es un campeón Que cliria serpado Tiene sustain increíble Aguanta de la puta madre En la jungla En top lane En support Es flex pick Es el pick perfecto Para solo que Lo detesto Con el alma Y sobre todo El daño que tiene la E Que acá Se lo nerfean Y estoy contento por eso Hijo de remil Puta Mabokai Árbol Culeado Y bien nerfeado Es un nerfe en la E Si bien no es tan drástico Es en los primeros Early levels Que lo castigan Después en late game Vuelve a tener el mismo daño A la E Pero es para que Cliree un poquito más lento Tampoco para que pueda Hacer emboscadas Tan fácilmente O agarrar mano a mano En contra de otro jungla Y que tenga el amigo El bichito Ahí El sapling Saliendo del bush Explotando absolutamente todo Igual No creo que lo afecte Tanto La verdad Al nerfe Este Mao para mi Va a seguir siendo Campeón fruta Campeón roto Campeón loco Lo que acaba de decir El hallado Está totalmente de acuerdo Con lo que yo acabo de decir No pienso que sea El fin del mundo Dice el hallado Bueno W Da un poquito más de vida Cuando matas unidades En vez de dos puntos Dos o tres puntos Como para escalar más rápido La pasiva De la W Para tener más Junto de vida máxima Y el daño Ha sido buffeado En la R Pequeño buff Digamos así Para tener en cuenta No hay mucho más Que pensarlo Eso La verdad O sea Quizá el último nivel De la R Está interesante En vez de 900 Es 1200 Hay un book Fixiado De que ahora El polymorph De Lulu Cuando te convierte En un cupcake Un zorrito Que anda por ahí Ya no te puede convertir Cuando vos estás usando La masacre Que no se puede parar ¿Unstrapable? ¿Qué se dice? Infrenable Matanza infrenable Un buff a B Ojo con esto La E no puede ser cancelada El ataque El autoataque de la E Aumentada No puede ser cancelada Y la R Tiene 20 segundos Menos de cooldown En el primer Digamos En el primer nivel Bueno La Shadow sostiene Que B Es una basura Bueno Ahí Está dando su opinión De por qué B No es buen campeón Yo no estoy de acuerdo Quizá bueno Él lo está viendo A nivel competitivo Challenger Mejores top picks De jungla De lo mejor De lo mejor De lo mejor Pero no me parece Un mal jungla Si bien es verdad Que muchas veces Pasa que Hay campeones Que de por si Revientan Todo el kit de B Y la ulti de B Parece que la tuvieras Al pedo Y que no tiene sentido Tenerla Que es lo mismo Que sacar la R Del teclado Porque por ejemplo Querés ultiar a alguien Y viene Tan Kench Y se come a esa persona Querés ultiar a alguien Y se pone un Sonjas Querés ultiar a alguien Y se hace inmulerable Porque tiró Alguna habilidad estúpida Y te canceló La animación de la ulti Y mil cosas A mí me parece Que es un jungla Sencillo Dentro de todo No es tan tan complicado Clarea bien Y está bueno Para aprenderlo a jugar Porque no es solamente Qué jugás Es cómo lo jugás No es lo mismo Un jungla roto Que no sé Te voy a dar Un ejemplo estúpido Maokai Que vos jugás Maokai En jungla Pero vos no lo sabés jugar Lo jugás Ahí nomás En cambio Pero por ejemplo Si vos jugás B Jugás B Muy bien Podés llegar a Challenger Jugando B Por tu toma de decisiones Por cómo gankeás Porque tiene todo Para ser un buen jungla No es el mejor No quiere decir Que vos no lo puedas Hacer el mejor Bueno Acá están por ejemplo Diciendo que El parche En el que se va a jugar El mundial Va a ser el 7.18 Y estamos en el 7.16 Estamos ahí nomás Horn Si no me equivoco Va a salir en el 7.17 Y va a estar disponible Para el mundial Si no me equivoco Si no me equivoco Guachín Porque ya lo vimos Al campeón Y ya todo el mundo Lo quiere jugar Un nerf y buff Al mismo tiempo Acacio A ver qué tiene Para decirla yo Bueno Por ejemplo Lo que están explicando acá Sobre el casiopeo Y cómo la balancia Muy inteligentemente Están orientando Que en los primeros niveles No puedas spamear La E tan fácilmente Como lo solías hacer En el parche 7.15 Porque ahora tenés Casi 40 puntos menos De mana Base A la hora de spamear La habilidad Te va a quedar cortina De mana Entonces vas a tener Que quedarte Un poquito más tranqui En cambio Bueno Por ejemplo Lo que explicaba Que vos te comprabas La posición de corrupción Con Casio Y spameabas la E Y regenerabas mana Y spameabas la E Y pa 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 Reventabas ojetes Al level 1 Ya de por sí De hecho Le bajan El daño básico A la E Y el AP ratio O sea el AP ratio Cuando vos Buildías AP La habilidad escala Más que antes No sé si me explico El daño base Es una cosa Y cómo escala La habilidad es otra Cuando buildías AP La habilidad se potencia Entonces ahora Se potencia más La habilidad En palabras imbéciles Vas a tener menos mana Al principio Pero es para regular El early game Para que no puedas pegar tanto Vas a ser una mamita En early game Y vas a ser un monstruo En late game Va a beneficiar muchísimo más El late game de Casio Este cambio Bueno Le explica que Seguramente en solo Que se va a notar Mucho más esto Que en Pero son van a ser Los primeros tres niveles Después está todo bien Es más Una vez que ya tengas La tier of the goddess Con Casio Ya está Te cagas de risa El tema de la mana Bueno Le bajan el AD básico A Corki Suponiendo que Ahora que tiene un late game De daño mágico Muy fuerte al final Le conviene tener Tres puntitos menos De AD En el early game Es un poquito Más débil Bueno Esto está interesante A Fizz Lo buffían Le bajan el cooldown De la E Al principio Tenía 18 Ahora tiene 16 segundos Obviamente Esto sin contar El CDR No me parece mal Porque es un mini buff De CDR No es un buff De daño O alguna estupidez Así No está para nada 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 mal Sí Al rango número 5 Va a seguir siendo lo mismo Pero a los primeros rangos Va a sentirle más rápido De la habilidad Sí Aunque él diga Que no va a ser relevante Para mí sí Para mí Todo buff Es bienvenido O sea Si vos sos mainfish Te va a gustar este cambio R cooldown Increase Bueno Nerfean a Galio de nuevo Y bienvenido Campeón hijo de puta Bueno Por ejemplo Cuando Galio Ultea A sus aliados Produce Una reducción De daño En toda la persona Que esté en el aura De donde ultea Mientras esté activa El aura Por supuesto Por una cierta cantidad De segundos Al principio Era 20 30 Y 40 segundos Al máximo nivel O sea Nivel 6 Nivel 11 Y nivel 16 Cuando maxías La ulti A tres niveles Ahora va a ser 20 25 Y 30 Por ciento De reducción Para los aliados De daño Recibido Hacia los aliados Y El Digamos Como se llama El cooldown De la habilidad Tiene 20 segundos Más ahora Al principio El primer nivel En vez de 160 Es de 180 Esto es para evitar Que Galio Puede hacer Lo que se le cante La chota Por ejemplo El tema El flex De flex Peek De Galio Es que puede ir Jungla Perdón Puede ir Mildo Toplay Normalmente En competitivo Se lo ha visto Muchas veces En Mildo Intratundo De conteriar APs Que sean Estrictamente APs Muy fuertes Con lo cual El escudo asqueroso Que tiene él Se recaga A risa De cualquier AP Con su waveclear Con la capacidad De presionar Y de romear Y de voltear Tranquilamente Es como Un semi jungla También Si bien no tiene Tanto daño Es muy muy buen Iniciador Tiene una capacidad De cese asqueroso Tiene una ralentización Un knock up Y un taunt Que más querés La conchita Y un salto Hacia adelante Que creo que también Hace knock up Si no me equivoco Cuando golpea Al objetivo Un fucking asco O sea Es un combo De cese Uno atrás del otro Lo que le falte Daño Pero ya sería El combo Después Pero bueno Para tenerlo en cuenta Un poquito Como para bajar El combo a galio Que baja un poquito Los decibeles Lo siguiente Bueno esto ya Lo acabo de explicar yo No me interesa Le bajan el daño A la Q A Leblanc En la minion damage A mi me parece imbécil No quiero decir que No quiero decir que Leblanc Sea un campeón malo Con TP Y bien jugada Es un monstruo El campeón Tiene que ser muy bien jugada Clínicamente perfecta Para poder hacer la diferencia Y aún así Podrías quedarte corto Hay campeones Que son mucho más idiotas Y más fáciles Que hacen el trabajo De Leblanc Mucho mejor Mucho más rápido Mucho más fácil Y que no importa Si toca el late game Escalan muy bien Y que meten el daño Y hacen el laburo Leblanc Es complicada Es enigmática Tiene la capacidad De agarrar gente mal parada Es una asesina Con gap closer Pero no Pero a diferencia De Oriana Por ejemplo Que es bien merecido El nerf que tiene ahora Oriana Que es un pick Ultra safe Que lo podes pickar En cualquier situación Que el late game Estompea Una buena ulti Te da vuelta una TF O sea Siempre fue así El daño de la W Es Disminuido Buffer range With Q decreased Que mierda Significa eso A ver El daño de la W Le bajaron El daño base Es una lástima Que revienten a Oriana Que le bajen El daño a Oriana O sea Se lo merece Porque es un campeón Que bien utilizado Gana partidas Y tiene Un kit Que lo hace Sigue siendo viable Por más que le hayan Nerfeado el daño Sigue siendo muy muy viable Yo lo he visto mil veces A Dopa jugando a Oriana Y el tipo La mueve Escala es perfecto Farmea perfecto Tiene una fase De líneas Oriana Que si la sabes mover No pierde Literal No pierde Y podes matar A tu rival Una o dos veces Y ya está Sacaste la ventaja Que necesitabas Y ya hace el quilombo Que vos querés Y cerrá la partida Rapidísimo Piense por ejemplo Que si Oriana desaparece Va a aparecer Mucho tiempo Hasta que vuelva a aparecer Y la E Inclusive también Se la nerfean El escudo de la E De nerfean También a Sindra Nos vemos MainSindra Le bajan bastante El ratio El escalado De la Q Con AP De 0,75 A 0,65 Y de la E La E Se la bufean De 0,5 A 0,6 Esa habilidad Que todos agarramos Porque somos Manco y chotos Arre que soy yo Nomás Nerf a Q A la Q De Talilla Le da más Costo de maná 10 puntos más De costo de maná En early game Es bastante Como lo está diciendo El hallado En este momento Y encima Al final Ya le cuesta En vez de 70 100 de maná Si bien algo Que a mi me parecía Muy injusto De Talilla Es que Pasaba Los niveles Y sentías Que tiraba la Q Y el tipo No gastaba nada De maná Ahora va a sentir Que gasta maná Que le va a costar Cada vez que apriete la Q No lo va a hacer Deliberadamente Lo va a hacer Pensando bien Bueno Ahí por ejemplo Lo que explica Sobre este ítem Es que va Viste cuando te va La monedita O sea La recompensa De la monedita Es una moneda Loco para limpiar los vidrios Esa monedita azul La que te devolvía maná 15% de maná Que te falta Ahora va a ser 10% de maná Que te falta Un nerf De la puta madre Capita No pero ya en serio O sea No va a poder Expandir tantas habilidades Con los supports De rango Que sean AP Y que Tengan muchos escudos Por ejemplo Utilizan Este tipo de ítem Para tener sustain En la línea Es un asco Como lo detestó Nerfean a la cinderhulk Ahora Hacer el ítem De la jungla Con el cinderhulk Sale 75 más de oro Lo afecta un poco En general Al tema del buildeo El build path Pero tampoco Es la gran wea O sea Le cuesta más A la gente Poder llegar A tener el ítem Un poquito más Pero está bien Dentro de todo A la dracta No le hicieron nada Le cambiaron un efecto De algo Y no pasa más nada Un efecto Digamos Visual Y después Habla de las skins Después Bueno Hace un resumen De nuevo De todo lo que Acabo de pasar Si te gustó La explicación Te voy a dejar El video original De nuevo abajo En la descripción Muchísimas gracias Por el nuevo video Me no me han ido Aún Compartilo Si les toca Vendo en youtube Suscribite Comenta De que mierda Quere que sea La próxima explicación Y nos rey Buen dinero